resorte media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para que puedas grabar tu podcast ya sea en individual o en grupo para tu proyecto personal o para dar a conocer tu pequeña o mediana empresa tratando de capitalizar rentabilizar los contenidos en youtube ya sea con los servicios o el contenido en sí mismo llámanos escríbenos porque estamos dispuestos a llevar tu creatividad al más alto nivel recordarán ustedes que un servidor dijo en una ocasión bueno en varias realmente abel martínez tiene que propiciar un enfrentamiento con danilo medina una jugada arriesgada de todo a nada porque una de las armas psicológicas oigan bien psicológicas no biológicas que tiene danilo medina es el miedo en este caso el miedo de digamos los demás contrincantes los que desafían a margarita que es momentáneamente la ficha que él tiene el miedo a que al final del día danilo medina no los apoye y de una forma de usted contrarrestar eso y desarmar a danilo esté mostrando que no le importa perder ahora bien dicho esto las más recientes declaraciones de abel martínez se daría la impresión como de que el individuo no está en eso porque acaba de negar de manera rotunda que él esté dispuesto a ser el candidato vicepresidencial de león el fernández y aquí voy a hacer un paréntesis esa es una postura certera por parte de abel martínez yo no sé si él entre otras cosas lo está haciendo por sensibilidad histórica ahora en términos pragmáticos la gran realidad es que oigan esto la gran realidad es que abel martínez está en lo correcto sería incluso un revés no sólo para él sino para el país si él se prestase a ser candidato vicepresidencial de leonel fernández y de que fruto de esa alianza leonel llega al poder mi postura es simple leonel ya gobernó tres veces oigan bien leonel gobernó tres periodos en este país y su partido otros ocho años ya está bueno señores de esa generación del pld repito ya está bueno ese partido tiene que pasar por un proceso de regeneración me refiero al pld ahora bien qué es y aquí es donde viene lo en verdad interesante qué es entonces lo que está haciendo abel porque por un lado ustedes lo ven que está pasándole cova a danilo medina pero por el otro lado está oigan bien está cercenando está liquidando cualquier posibilidad de alianza con leonel fernández claro siendo él en el vicepresidente que es lo que está pasando aquí es que entonces abel martínez soltó a leonel fernández definitivamente en banda y se enfocó aún más en danilo medina no señores es todo lo contrario oigan bien es todo lo contrario abel martínez con una postura que se vende como radical de cara a una alianza con leonel lo que está es jugándosela y forzando el mingo vendiéndole a la fuerza del pueblo de que de la única manera que le entraría en alianza con ellos es si ese partido cede la candidatura presidencial a él es una jugada muy arriesgada casi impensable porque uno no imagina a leonel fernández cediendo para darle paso a un abel martínez y yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar no no se confunda lo que estoy diciendo es que esa es la jugada de abel martínez si ustedes quieren negociar conmigo tiene que ser sobre la base de la candidatura presidencial si ustedes quieren tener la posibilidad de repartirse el estado conmigo tiene que ser llevándome como candidato presidencial parecería una locura pero leonel fernández ha hecho algo recientemente que ha dejado entrever que las cosas no son ni como las pinta él o como las dice su séquito de que supuestamente la fuerza del pueblo está y sigue subiendo señores qué es eso que ha hecho leonel que de cara a ojos sensibles lo ha puesto en entradicho o más bien lo ha expuesto señores leonel fernández ha dejado de juramentar gente no pasaba una semana en la que el expresidente fernández no juramentase a un grupo de personas del pld del prm etcétera pero todas las semanas leonel fernández estaba juramentando gente y ahora de buenas a primeras dejó de hacerlo qué es lo que hay detrás de esto señores todo luce a que abel martínez se la está jugando pero no se la está jugando como loco viejo sino que se la está jugando porque tiene información de lo que hay detrás por ahí es que vemos que va este asunto porque de otra forma esto que él acaba de decir de que él nunca de que él fue o es alcalde no vice síndico y demás usó otros ejemplos en los cuales él daba a entender que él nunca fue segundo de nadie esto a simple vista es quemar las naves pero nosotros no lo vemos así abel martínez en buen dominicano se la cantó clara a leonel fernández y es más yo voy más lejos esa declaración de abel martínez no viene de forma espontánea tenga usted la seguridad de que es una respuesta a algún planteamiento a algún acuerdo que se le sugirió desde la fuerza del pueblo recuerden lo que dijimos aquí que leonel fernández estaba revelando o estaba guardando más bien guardando la candidatura vicepresidencial para una alianza esto que acaba de decir abel martínez es una respuesta a la misma en síntesis como presidente sí como vice nunca el segundo aniversario del lote don trajo el dos de los cuartos y es que nuevamente el agarra cuatro te hace millonario ahora con dos millones gratis para un solo ganador con solo realizar tus jugadas del agarra cuatro generas códigos desde el primero hasta el 22 de agosto día en que lo de don celebrará su sorteo del segundo aniversario energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento pero los de hipertensión y diabetes están a un 30 por ciento de descuento por eso farmacia medicar gbc es la de nosotros los dominicanos quiero que vean brevemente este vídeo esto ocurrió en algún lugar de república dominicana que queda revelado en el vídeo vean lo dura un minuto más o menos y vuelvo con el comentario señorita ady burgo usted ha sido una periodista que no hace como país apoyado inmensamente mire todos estos son los padres de ciudad juanbó mire todos estos cientos de padres en ciudad juanbó que sus hijos no tienen cupo que sabe por qué porque tienen todas las escuelas copadas de haitiano y para los padres no hay cupo nosotros necesitamos que un periodista se haga eco de esto esta es el liceo francisco alberto gamaño de ño mire la directora no aparece y nadie aparece y la única respuesta que dan es que no tienen cupo por favor ese o ese venga ayúdenos con esto hagamos un reportaje de esto porque los niños no se pueden quedar fuera de las aulas una década atrás hablar de la problemática de la migración de haití a república dominicana tenía una característica que se podía explotar pero que lamentablemente nunca lo hicimos y era el hecho de que las políticas migratorias de la unión europea o de cualquier otra parte del mundo era en efecto un el tipo de política más psicorrígida totalmente opuesto a lo que tenemos hoy día en ese entonces nosotros perfectamente podíamos utilizar de manera defensiva el argumento de citar las políticas de otros países y decirnos bueno pero si alemania lo tiene si italia también si francia tiene sus políticas migratorias porque república dominicana no puede hoy en día está pasando lo opuesto nosotros tenemos el mismo problema quizás más agudizado pero esos países que antes tenían políticas más rígidas hoy tienen todo lo contrario a eso políticas más laxas flexibles literalmente hablando políticas de fronteras abiertas hay digamos críticos de esta postura como el psicólogo evolucionista que plantea que occidente con esta postura se está autoflagelando porque estamos dando paso a personas que no comparten ese credo cultural de la democracia liberal de la libertad de expresión de la libertad de culto etcétera etcétera y por eso él lo llama una autoflagelación porque entrar en contacto con esas culturas no se traduce en que las mismas absorben nuestros ideales sino de que lo que hacen básicamente es que atentan contra los mismos eso en el caso de república dominicana se traduce en que nosotros difícilmente absorbamos el gagá por más que diga dunia de wind y compañía de que eso es dominicano de que eso es sincretismo cultural bla 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 hoy en día esos países tienen políticas migratorias abiertas no psicorrígidas por lo tanto lamentablemente no podemos escudarnos en ellos porque ellos le han dado un buen dominicano para allá ya no podemos tomarlos como referencia y de hecho parece y da la impresión de que estamos quedándonos solos en el mundo en el momento que abogamos por tener una política migratoria y de ejercer un derecho como nación a determinar quién entra y quién no y en cuáles términos valores que al menos en teoría se supone que la asista en un estado pero cuando usted ve lo que está pasando en francia por ejemplo cuando usted ve lo que está pasando en alemania cuando usted ve lo que está pasando en noruega con esa frontera abierta usted dice wow pero parece ser que el mundo ha cambiado el chip de la migración y ahora es todo lo contrario y eso de cara a la problemática haitiana no nos conviene para mí es lamentable ver situaciones como esa niños dominicanos que no pueden recibir el pan de la enseñanza porque ya el cupo en las escuelas está asignado a nacionales del otro país del vecino país y no quisiera yo enterarme de que si alguien investiga eso descubre entonces de que no fue un asunto al azar sino de que había una determinación del estado de darle cuotas asignarle cuotas a esos inmigrantes y desde luego esas cuotas en las escuelas van en detrimento de los dominicanos porque me parece muy sospechoso muy sospechoso que una gran cantidad de niños dominicanos como se ve en esa fílmica porque ahí usted puede apreciar que es filas que hay de niños que no se pueden inscribir me parece inusual que sean tantos los niños dominicanos que se queden sin cupo pueden quedarse 10 pueden quedarse 15 como mucho pero no las filas que se ven ahí ese número de niños significa simplemente una cosa que una horda de nacionales de la vecina nación fue a inscribirse pero conoce aquí viene el razonamiento que me hace pensar que eso no es casual usted conoce acaso a los vecinos del país de al lado por hacer galas de orden son nuestros hermanos de la nación vecina digamos proclives al orden no no lo son y para llevar esa cantidad de niños ahí ustedes creen que de manera caótica eso se iba a hacer no no son amantes del orden sin embargo pudieron dejar fuera a decenas y decenas de niños dominicanos eso fue porque alguien no sé quién ordenó eso y propició que esos cupos quedaran asignados a esos niños de la vecina nación más claro ni el agua es parte de la problemática que se encadena y que queda y que ahora lamentablemente como dije hace unos minutos nos estamos quedando solos porque ya no podemos apelar a un derecho que por lo visto el resto de los países pilares occidente han renunciado y es básicamente la regulación de la migración amén y y y y ¡Gracias!